Oye, güey, ya huachaste lo que está pasando allá en Ohio, güey, con el pichitren. Huacha, güey, así está el pedo. En Ohio, el tren, un pichitren que traía un chingo de químicos, fue y se desvió allá, güey. Valió madre y chocó, y todos los químicos cayeron por donde sea, güey. ¡Oh, maliendo pura pinche pirinola! Entonces, la raza pues se empezó a asustar, güey. Porque todos esos químicos, güey, pues son pichis peligrosísimos, güey. Esas madres te pueden doblar. Entonces, la gente empezó a asustarse, güey. ¡Ah, qué rollo! Y empezaron a notar que los pichis animalillos, güey, de Ohio, de ahí, de los ranchos, empezaron a doblarse, güey. Empezaron a valer madre y agarraron alas los pichis animalillos, güey. Entonces, también huacharon el agua, güey. El agua estaba hasta la chingada, pues el agua parecía que si te la tomabas, que ya ibas a andar allá con un pichis cantando corridos con el pinche Valentín Elizalde, güey. Entonces, ellos, toda la pinche raza, empezó a hablarle al Biden. ¡Eh, qué rollo, pinche Biden! Pues aquí está un pinche pedo, cállenos para acá y allá. Manda al FIMA, manda a todos, güey, a ayudarnos. Mientras tanto, todo este pedo que está pasando, el pinche Biden había agarrado, les había caído allá a Ukraine, güey, al presidente. Les cayó, le cayó allá al presidente de sorpresa acá y estaba platicando con la raza allá. Ajá, entonces, pues toda la gente de aquí de Ohio se empezó a desesperar y, no, empezaron a criticarlo, güey. Ah, pinche Biden, no vales pa' pura madre. En vez de estar aquí con tu gente, estás allá con estos cabrones, allá entrepernados con ese cabrón y abrazados, foto y besito y la chingada, casi, casi, perro. Y el pinche Trump, pues no se pudo quedar callado, güey. El pinche Trump empezó a criticarlo también, güey, no, pinche Biden, no vales pa' pura madre. Esto no se mira bien para ti. Y según él, ¿verdad?, poniéndose acá, pinche, en modo héroe, dijo, ahí les caigo, pinche Ohio, ahí les caigo. Yo les voy a llevar, pinche, agua y la chingada. Dato curioso, güey, ¿verdad? El pinche, cuando el Trump era presidente, en Ohio, a él lo mamaban, güey. Ah, machín, lo mamaban al pinche Trump. Porque ahí ellos, todos ahí, son pinche Trump supporters hasta el tope, güey, hasta morir, güey. Entonces, todos ellos, ah, no, sí, cállenos, cállenos, ayúdanos y la chingada. Entonces, el Trump cayó ahí, les dijo que iba, cayó ahí, Llenó las pinche, sus aviones, el avión y de agüita y se los llevó, güey. Entonces, el vato, nada tonto, güey, lo está haciendo porque que si corre, que si corre pa' presidente otra vez, ¿verdad? Entonces, esa es la movida de Trump. Entonces, cuando el Trump está haciendo todas estas acciones, el secretario de transportación, ¿verdad? El Pete Buttigieg, además, así se llama el cabrón, watcha las acciones del Trump y dice, ¡Vágame este cabrón! Ahora sí te importa, güey. Dice, pues, si fue en tu administración, güey, cuando tú eras presidente, que tú no nos dejabas ponerle regulaciones a todos los trenes, güey. No nos dejabas ponerles las reglas que deben de estar siguiendo, güey, para que todo este show quede bien, güey, para que no pasen estas pinches accidentes, güey. Entonces, cállate, güey. Pues, la gente empezó a hablar de que, ¡Ah! Entonces es culpa de este perro, del pinche Trump, ¿verdad? Entonces lo entrevistan al pinche Trump y el Trump, ¡No, no! ¡No, no! ¡No es cierto! Esto no es mi culpa y la chingada. Y de volar al vato, en vez de hablar de ese rollo, ¿verdad? En vez de decir, ¡No, no! O sea, mira, aquí están los recibos y la chingada. El vato empieza a hablar de otras pendejadas, de que, ¡Ah, no! En vez de estar criticando el Pete Buttigieg, como se llama el vato, dice, en vez de estar criticándome, él debe empezar a arreglar los aeropuertos, porque los aeropuertos están bien cagados, y la chingada de volada dio vuelta a la página el pinche Trump. ¿Sí me entiendes? Entonces el pinche Biden llegó, guachó estas acciones y ya dijo, ¡No, ahí les vamos a mandar el FEMA y les vamos a dar un chingo de ayuda, agüita y la chingada, para que se alivianen en Ohio. Entonces en eso están ahorita, güey. El pinche, ya empezó la pinche política, todo lo que da, güey. ¿Tú crees, güey, que el pinche Trump cagó el palo otra vez, güey? ¿O tú crees que es pura pinche mentira, güey?